Se viene Rivero, Rivero, la aguantó Penco, Rivero, ¡palo! ¡Qué buen remate del 19! Con la mirada la sacó Nereo, reventó el caño izquierdo. Otra buena del equipo de Mar del Plata. Se anima el Docibi, compone una jugada colectiva con la llegada de Rivero, de los mediocampistas el más adelantado de aquellos que funcionan por la zona central. Buen surdazo del ex Rosario Central y fútbol de los Estados Unidos. Fue a parar directamente al palo Nereo Fernández, era el principal testigo. Bandiera que empezó a jugar con la lesión de llama, ganando el lugar también.